Aprobación de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a financiar la adquisición de equipamientos preventivos de seguridad e higiene frente a la COVID-19 a las empresas de la localidad con una cuantía de hasta 300 euros. De conformidad con lo previsto, los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38-2003 de 17 de noviembre General de Suspensiones se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de suspensiones www.infosuspensiones.es. En relación a los beneficiarios de esta suspensión podrán solicitar la suspensión las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica que desarrollen una actividad empresarial en el término municipal de Palma del Río y reúnan los siguientes requisitos. Encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal y frente a la seguridad social. Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palma del Río no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38-2003 de 17 de noviembre General de Suspensiones. Tener su domicilio social y fiscal en el término municipal de Palma del Río encontrarse dado de alta en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT. En la actividad que le corresponda el objeto de esta suspensión, la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas destinadas a financiar la adquisición de equipamientos preventivos de seguridad e higiene frente al COVID-19 a las empresas de Palma del Río para facilitar su actividad y detener la propagación del virus y como medida urgente para paliar en la medida de lo posible las afecciones económicas que está teniendo la pandemia. En relación a las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la adquisición de equipamientos preventivos de seguridad e higiene frente al COVID-19 a las empresas de la localidad se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de Córdoba número 167 de fecha 27 de agosto de 2020 que se puede consultar en la web del Ayuntamiento www.palmadelrio.es. En lo que se refiere al importe una cuantía total de 30.000 euros, cuantía máxima por beneficiario 300 euros. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el POP. Para cualquier duda se pueden dirigir a Desarrollo Local o a través del teléfono 957-644-034. Bien, en este momento del informativo tenemos con nosotros en este estudio a Ana Belén Corredera, Consejera de Cultura, Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Palma del Río. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, Ana Belén, comencemos hablando de las ayudas que se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en relación a los empresarios, para ayudar a los empresarios a sufragar los gastos derivados de afrontar todo lo relativo a la COVID-19. Sí, como bien dice, esta misma mañana ha salido publicado en el POP ya la próxima convocatoria de esta ayuda de 30.000 euros de cuantía total para el apoyo al empresariado palmeño en estos tiempos de COVID. Esta es una de las acciones que se están poniendo en marcha por parte del Ayuntamiento, que nacen de la Delegación de Desarrollo y que, como bien sabemos, ha estado trabajando 24 horas al día para agilizarlo todo lo posible. Y como bien comentas, ya el próximo día 15, del 15 al 16 de febrero, todas las empresas que quieran, que así lo deseen, pueden echar ya la solicitud para obtener esta ayuda. Esta ayuda consiste, bueno, es un montante total de 30.000 euros, como acabo de comentar, con un máximo por beneficiario de 300 euros. Esta ayuda va dirigida a todas las empresas. Esta convocatoria ya salió como una convocatoria extraordinaria en el 2020. Pensábamos que se hizo como una convocatoria extraordinaria pensando que solo iba a hacer falta durante este año, pero bueno, es conocida la situación que hay y, evidentemente, es muy necesario volverla a poner en marcha. Por lo tanto, los requisitos para poder acudir a la misma son los mismos que los del año pasado. Es una cuantía máxima de 300 euros por beneficiario para sufragar gastos derivados de las medidas de seguridad del COVID y cualquier elemento que pueda ayudar a protegerse de la enfermedad en la empresa. EPIS, mascarilla, equipamiento individual de protección, mamparas, productos desinfectantes, asistencia de otras empresas para la desinfección del establecimiento. Todo este tipo de acción o de necesidades que hay en este momento son subvencionables por esta ayuda de 300 euros. Como bien digo, los requisitos son los que vienen siendo básicos para cualquier convocatoria de subvenciones. Estar al día con la Seguridad Social, en el alta en el IAE, que el domicilio fiscal sean empresas de palma. Y a partir de ahí, bueno, pues se va baremando los mismos requisitos que los del año pasado. Bueno, pues van a estar más valoradas las empresas que se vieron más perjudicadas por el tema de la desescalada y los cierres ya derivados del 2020. Y a partir de ahí, bueno, pues los sectores, el número de trabajadores y demás. Y como bien digo, recordar, es muy importante que el plazo el próximo lunes ya pueden echar las empresas, pueden acercarse a desarrollo. Cualquier información que necesiten desde la Delegación de Desarrollo se les informa. Son los requisitos básicos y lo que se tienen que presentar es los gastos realizados importantes desde enero del 2020. Se ha vuelto a ampliar el plazo de los gastos para que las empresas no tengan ningún tipo de dificultad para que, por desgracia, pues no van a tenerlo porque hay muchísimos gastos relacionados con esta cuestión. Pero los gastos que se pueden presentar, una vez más, desde enero del 2020, para que aquellas empresas que no se presentaron puedan volver a buscar esos gastos que se hicieron en el primer momento e igualmente las que ya en su momento se presentaron en la convocatoria anterior, pues pueden volver a hacerlo y volver a presentar. Que no se vaya a preocupar nadie porque al ser principios de año haya pocos gastos desde el comienzo del 2021, ok, sino que se pueden presentar gastos también del periodo anterior. En cualquier caso, la cuantía es de 300 euros como máximo, independientemente de los gastos que hayan tenido, ¿no? Claro, sí, se presenta, la cuantía máxima son 300 euros, las empresas pueden presentar gastos hasta esa cuantía para que se pueda, menos también, pero el máximo también. Cualquier empresa puede presentarlo. Esta, como te comentaba, es una de las iniciativas que se ponen en marcha ya, porque nuestro objetivo es que sea lo más posible que esté en la calle ese dinero y ese apoyo desde ya, pero es solo una de las acciones que se tienen previstas.